En Oriente Noticias les contamos en qué trabajan los congresistas y hoy el turno es para la representante por Santander, María Eugenia Triana, quien busca que el Gobierno Nacional se vincule a la conmemoración de los 70 años de existencia de la Universidad Industrial de Santander en marzo del 2018. Un importante proyecto lidera la congresista María Eugenia Triana Vargas, quien busca que el Gobierno Nacional se vincule a la conmemoración de los 70 años de la existencia de la Universidad Industrial de Santander en marzo de 2018 y en su homenaje se autorice financiar proyectos de infraestructura, dotación e investigación. Lo que buscamos es que sean asignados 50 mil millones de pesos anuales durante cinco años, de manera que en esa tarea estamos, ya logramos aprobarlo en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara. La representante de la Cámara resaltó el trabajo educativo que realiza esta institución educativa en el departamento, donde se vinculan jóvenes de todos los estratos sociales. Es la única universidad que se encarga de darle las posibilidades a los jóvenes de bajos recursos, de escasos recursos, para que puedan adelantar una carrera profesional y especialmente con los niveles educativos que la Universidad Industrial de Santander tiene y está catalogada dentro de las mejores, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de manera que los egresados de la Universidad Industrial de Santander son jóvenes que los quieren tener cualquier empresa del país y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!